Música Bueno, impresionante esta obra que me encanta, que me enloquece Que recibió tres nominaciones en los premios Carlos 2017 Toc Toc recibió tres nominaciones en este 2017 Éxito teatral indiscutido, Gabriela Indiscutido, indiscutido A nivel nacional, que no para de recibir nominaciones Que inclusive es tan larga la cantidad de gira que tiene Que abrieron en varias formaciones Es tremendo Es muy divertida Además es muy divertida Cuatro nominaciones en los premios Vox Bueno, vuelve a estar presente en los prestigiosos premios Carlos Se hizo la entrega de los galardones a los más destacados de la temporada de Villa Carlos Paz Y como no podía ser de otra manera Toc Toc Se encuentra una vez más en la lista de nominados Y realmente viene fabuloso Viene fabuloso Y me encanta que les vaya tan bien Porque lo llevan adelante con tanto profesionalismo Con tanto amor y con tanta pasión Que es un verdadero placer también entablar este contacto Para hablar unos minutos con Ernesto Claudio Quien está con nosotros aquí Y que además en el día de ayer Fueron la entrega de los premios Y es un verdadero placer Ernesto, ¿cómo te va? Edgardo te saluda aquí en Temas de Café Hola Hola, hola Ay, ah, para que no me estás escuchando Ahí está, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah, te habíamos hecho una intro impresionante No te das una idea No importa, no importa Pero la verdad que es fabuloso Estamos muy contentos, muy felices De poder entablar esta charla contigo Sobre todo con esta obra que nos fascina tanto Que es Talk Talk, Ernesto Bueno, muchas gracias Buen día para todos ustedes Es un placer estar con ustedes, chicos Bueno, un verdadero placer y felicitaciones Nada más que felicitaciones, ¿no? Es tiempo de empezar a cosechar Lo que sembraron durante tanto tiempo A ver, ¿cómo? A ver, hola Hola, hola Ahí no escuchás mejor Ahora sí Ahí está Te decía que es hora de empezar a cosechar Lo que sembraron durante tanto tiempo Y sí, sí La obra original, digamos El elenco está en Buenos Aires hace siete años Y nosotros el elenco de gira hace cinco años Es increíble Ya creo que nunca En mi vida, en mi carrera artística Jamás es una obra Durante tanto tiempo La verdad que es un La historia del teatro Lo que más Creo que ya está Sí, sí Es una obra que ya superó la cantidad de público Más que bruja Más que salsa creó Ya sinceramente es impresionante La verdad, felices Como se imaginarán Sí, claro Cómo no me lo voy a imaginar Va, la verdad que no puedo poner En la sensación de mis sentimientos Lo que les debe pasar a ustedes Después de tantos años Llevar adelante esta obra De que el público Haya siempre público nuevo Y mucho público Que vuelve a verlos Que decide volver a verlos Por la calidad de la obra Sí, es verdad Es verdad Y normalmente creo que hace falta Y novela de mi Es porque me Sería un poco pedante Tal vez Pero hace falta Un elenco bueno Para hacerla Porque es una Es la ejecución De una partitura Casi Es escrita maravillosamente bien Dirigida muy bien Por Ría Terín Y bueno, nada Funciona Funciona Uno nunca sabe igualmente Dónde puede haber un éxito O no Porque es como misterioso Pero cuando ve está, está Yo creo que tiene mucho que ver Los toques En cuanto a la identificación Del público Que se identifica Para que la redundancia Con ciertas manías Obsesivas Que cada uno tiene Y creo que por ahí Funciona mejor Y el público Bueno, la pasa muy bien Y como te imaginás Nosotros arriba del escenario También Porque no hay fantasía Mayor para uno Que se dedica a esto Que la sala esté llena Y que la gente La pase bien Obviamente Ernesto Y si yo te pregunto a vos En cuál de todos Los toques Te sentís más identificados Ah, sí Tengo varios Mira, te digo Mirá, hay uno Que no es el que yo hago Pero es el que hace Mi compañero Freddy Quiero Diego Que es el del orden Y la obsesión Por tener todos los libritos Puestos en el mismo orden Colgar La toalla Exactamente igual Siempre No Esas cosas que me matan No Y bueno Y ustedes lo tienen Pará, pará A ver Voy a tirar uno Que es mortal Para todos Ernesto A ver Si en este coinciden ¿De qué manera Ponemos el papel higiénico En Para arriba Hay una sola manera Para arriba No, no Hay una sola manera ¿Cuál es para vos? Y que baje el papel No, para mí Al revés Sí, totalmente Yo tengo una discusión Con mi hija Que lo pone con el papel Para el de Y yo lo pongo Con el papel Para afuera Y confieso Que a veces Entro al baño Y antes de usar el baño Le coloco El papel Es verdad Es verdad Ese creo que Nos identifica A todos A todos Para mí el papel Tiene que salir de abajo No Si no No lo podés cortar No, para mí Tiene que salir de arriba No, vos estás muy mal Perdóname Claro A ver Nosotros con Ernesto Estamos bien ¿Cómo lo cortás? No, no te tapes Porque con la tapita Que sirve para cortarlo Claro Ustedes que tienen tapita Yo no tengo tapita Ah, bueno Pegás el tirón ¿Qué sé yo? No sé Escuchame Yo tengo Es terrible Que creo que cada uno Tiene alguna Pequeña cosita De esta En serio Es increíble Sí Pero pasa Sucede Sucede Volver a ver La llave de gas Es otro Creo que de muchos Bueno Yo tengo menos Pero tengo más El de por ejemplo Yo no piso líneas Por la calle ¿Verdad? No Como la película De Salvando Instancias enormes Parezco Jim Kelly No bailo No bailo bajo La lluvia Pero cuando camino Por la calle Voy Trato de nuevo A los saltos Es horrible Me estoy sintiendo mal Ahora A mí me pasa Que depende De las baldosas Tampoco piso líneas ¿No hay una película Mejor imposible ¿No se llama la película? No Con Jack Nicholson Con Jack Nicholson Que también tenía Es un obsesivo El tipo está genial Sí Bueno Muy bueno ¿Cómo cayó ¿Cómo cayó Para la distribución De los papeles? Tiraron Mirá Hay este Toc Este Toc Este 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 Y cada uno Le fue pasando A cada uno De ustedes O decir No Mirá A mí Me convocó Lía Este Hace cuatro años Cinco años Y me dijo Mirá Vas a hacer este papel O sea El elenco De De Tejera Era otro Antes hubo Hubo cambios Lo que yo hacía Lo que yo hago ahora Lo hacía Está pasando Los cambios Durante un año Después bajó Y bueno Y me convocaron a mí Yo había visto Ya esta obra Había visto El elenco original Con Tayum Con todo el elenco Que la hace En Buenos Aires Hace siete años Me había causado Muchísimas gracias Ni me imaginaba Que la iba a hacer Y a los años y medio Me llamaron Para hacer a mí Bueno Nada Y chocho Imagínate Estaba chocho No me imagino Bueno Fue así Y a ustedes También se divierten En la obra Digamos Viendo la reacción De la gente Que por ahí Se siente